Un fuerte aguacero que cayó esta madrugada sobre el área metropolitana del Valle de Aburrá provocó varias emergencias. Sebastián Palacio, ¿cuál es el reporte de los organismos de socorro? Catalina, muy buenos días. Es que hasta hace pocos minutos dejó de llover aquí en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Hay que decir que el aguacero provocó varias emergencias, no solamente hacia el sur, sino también en el municipio de Itagüí, donde nos encontramos en este momento. Mire, una mujer, dicen las autoridades, se encontraba aquí bajo este puente cuando la creciente del agua la arrastró. En este momento el cuerpo de bomberos del municipio de Itagüí trabaja río abajo para tratar de encontrar el cuerpo de esta mujer. Ustedes observan en este momento cómo el cuerpo oficial de bomberos de esta localidad está atento, han venido con material especializado para tratar de hacer el rescate lo antes posible. Pero esta situación no solamente se presentó en este punto, sino que en el municipio de Caldas, ocho viviendas resultaron afectadas, inundadas por las fuertes lluvias que cayeron durante toda la noche en el área metropolitana. Hace poco hablamos con un testigo de este hecho y esto nos contó. Yo volví a salir y al ratito cuando esa borraza que bajaba y la muchacha no tuvo el tiempo de salirse de allá para acá y entonces quedó allá. Bueno, ya llegaron un muchacho de allá a aquel lado, vino, ella pidiendo auxilio, antes ya llamaron los bomberos, se demoraron mucho y vinieron, toda la autoridad, la policía.